en este vídeo te estaré mostrando cómo tú puedes solicitar el bono de 30 dólares en el broker llamado roo forex que es uno de los mejores brokers para poder operar en el mercado forex y básicamente en cualquier mercado financiero ya que este broker no solamente te permite operar en el mercado forex sino que también te permite operar en el mercado de acciones en el mercado de futuros y en el mercado de criptomonedas que personalmente creo que son los principales mercados en los cuales nosotros podemos operar por lo tanto personalmente creo que este es uno de los mejores brokers con los cuales nosotros podemos invertir entonces lo que tienen que hacer simplemente es registrarse el link para que puedan registrarse lo van a encontrar en la descripción de este vídeo simplemente lo que tienen que hacer va a ser darle al botón donde dice abrir una cuenta totalmente gratis de trading de hecho cuando ustedes apertura en una cuenta van a tener un bono de 30 dólares en cuenta real le vamos a dar a abrir una cuenta de trading luego lo que tenemos que hacer es colocar la dirección de nuestro correo electrónico de preferencia que sea gmail en la parte inferior tenemos que colocar los nombres completos en este caso yo voy a colocar los nombres completos de la persona a la cual le estoy creando su cuenta en la parte inferior en los apellidos obviamente cada uno coloca sus apellidos y por último en la parte inferior tenemos que colocar nuestro número de teléfono celular perfecto una vez colocado todos estos datos correctamente aceptamos los términos y condiciones y le vamos a dar por último al botón de siguiente paso eso sería todo lo que tendríamos que hacer ahora simplemente tenemos que completar ciertos datos adicionales como pueden ver aquí está la dirección de correo electrónico la clave de área de miembros es tu contraseña para que tú puedas iniciar sesión dentro del broker roo forex por lo tanto te recomiendo que anotes esta clave que estoy seleccionando en el recuadro de color rojo en la parte inferior tenemos las divisas abiertas ya que tenemos un monedero abierto dentro del broker por lo tanto podemos usar dólares euros oro bitcoin y también ethereum y por último en la parte inferior también tenemos la clave maestra del monedero esta contraseña también te la recomiendo que la guardes ya sea en una libreta o directamente en tu computadora para que no te olvides la contraseña por último en la parte inferior tenemos la sección de cuenta de operaciones aquí podemos aperturar una cuenta real ya para poder comenzar a operar tanto de manera manual como de manera automática si tú lo haces de manera manual tienes que hacerlo bajo tu propio análisis pero si tú eliges hacerlo de manera automática puedes usar el robot de trading llamado bitbot 369 que tenemos dentro de la academia o también unirte al canal de señales para que puedas operar totalmente en automático entonces qué es lo que tienes que hacer aquí en primer lugar vamos a seleccionar la plataforma tienes que elegir la plataforma llamada meta trader 4 y luego los siguientes datos también son muy importantes en segundo lugar tenemos que elegir el tipo de cuenta como puedes ver tenemos varios tipos de cuenta y estas cuentas se dividen de la siguiente manera si tú tienes un capital superior a 3 mil dólares entonces tú puedes usar el tipo de cuenta pero estándar pero hay 100 y pro prime que estos tipos de cuenta son especiales para poder operar con capitales altas ya que al tener un capital superior a 3 mil dólares nos cobran las más bajas comisiones de hecho si tú tienes más de 3 mil dólares podrías crearte una cuenta hay 100 o una cuenta prime ya que son cuentas exclusivas para poder operar con capitales altos con las más bajas comisiones pero si tú tienes un capital menor a 3 mil dólares ya sea desde 30 dólares hasta los 3 mil dólares la mejor elección va a ser crear o aperturar una cuenta llamada prosent ya que esta cuenta es una cuenta de muy bajo riesgo que te permite operar con capitales bajos en el mercado forex y en cualquier mercado financiero entonces ya sabes si tú tienes entre 0 dólares hasta un máximo de 3 mil dólares la mejor opción que tú puedes elegir es la cuenta pro cent pero si tú tienes más de 3 mil dólares entonces ya podrías elegir una cuenta de tipo hay 100 prime o estándar ya que es la cuenta normal que usa todo el mundo pero yo te recomendaría la hay 100 o la prime porque cobran más bajas comisiones entonces para este ejemplo yo voy a elegir la cuenta mt4 pro cent ya que esta cuenta va a tener un capital inferior a mil dólares por lo tanto seleccionamos mt4 pro cent luego lo que tenemos que seleccionar es la divisa esto también es muy importante ya que esta es la moneda base en la cual va a estar tu cuenta tú puedes tener tu cuenta en dólares en euros en oro en si en g en bitcoin y en ethereum que es lo que quiere decir si tú eliges tener tu cuenta en dólares todas las ganancias que tú generes ya sea de manera manual o automática las vas a obtener en dólares si tú eliges euros todas las ganancias que tú generes las vas a obtener directamente en euros si tú seleccionas tener tu cuenta en oro eso quiere decir que todas las ganancias que tú generes las vas a generar en la moneda de oro ok por lo tanto si el oro en unos meses o en unos años incrementa su valor todas tus ganancias también van a incrementar su valor y también tenemos la opción de tener nuestra cuenta como divisa principal en bitcoin o en ethereum principalmente estas son las opciones que a mí me gustan más porque porque como ustedes sabrán el bitcoin durante todo el 2021 va a tener el potencial de incrementar su valor por lo tanto si tú tienes tu cuenta en bitcoin todas las ganancias que tú generes van a ser en bitcoin y qué pasa si el bitcoin comienza a subir más de valor entonces tu capital y también tus ganancias van a ser incrementadas ya es decisión de cada uno de ustedes elegir el tipo de cuenta si tú quieres tener una cuenta estable puedes tenerlo en dólares o en euros si tú quieres tener tu cuenta y tu capital como una forma de refugio de valor también lo podrías tener en oro o en bitcoin ya que bitcoin actualmente se está convirtiendo en el oro 2.0 o en el oro digital en este caso yo voy a seleccionar bitcoin el apalancamiento vamos a ponerle 1.500 que es más que suficiente y por último en la parte inferior tenemos que colocar la información adicional de nuestra casa ok entonces país de residencia ya viene seleccionado por defecto luego pones la ciudad o población por último en la parte inferior tienes que colocar la dirección de la casa perfecto una vez que terminamos de colocar la dirección de la casa lo siguiente que sigue es colocar el código postal si tú no sabes cuál es tu código postal te vas a google pones en google código postal de la ciudad donde tú estás viviendo por ejemplo si yo quiero saber el código postal de la ciudad de trujillo perú pongo código postal de trujillo y automáticamente me salen todos estos códigos postales que son completamente válidos entonces podría elegir cualquiera de estos copiarlo y pegarlo directamente en la opción donde dice código postal para finalizar simplemente le damos al botón de confirmar y eso sería todo lo que tendríamos que hacer para poder aperturar una cuenta completamente real perfecto como pueden ver aquí tenemos la información de la cuenta como pueden ver automáticamente nos brindan una contraseña de la cuenta la contraseña investor y también en la parte derecha tenemos la opción para poder cambiar la contraseña de la cuenta yo en este caso les recomiendo cambiar la contraseña y en este caso lo que tienen que hacer es elegir una contraseña que ustedes quieran colocar ok en este caso le voy a dar al botón de cambio para poder cambiar la contraseña rápidamente tenemos dos opciones en esta nueva ventana podemos cambiar la contraseña de la contraseña de la cuenta principal como también de la contraseña investor pero si no quieres cambiar tu cuenta también puedes anotar estas dos contraseñas que son las contraseñas de tu cuenta la primera es la contraseña principal y la segunda es la contraseña de tu cuenta de inversionista y obviamente en la parte superior tenemos el número de nuestra cuenta ok pero para que sepan cómo poder cambiarlo simplemente vamos a darle a contraseña de la cuenta en este caso vamos a colocar una contraseña nueva yo voy a colocar la siguiente contraseña rápidamente perfecto en la parte inferior voy a confirmar esta contraseña que estoy colocando algo muy importante que tienes que saber es lo siguiente la contraseña debe tener una letra mayúscula una letra minúscula por ejemplo también tiene que tener en este caso un número puede ser 123 y también un símbolo puede ser el dólar o puede ser el arroba este es el estilo correcto de contraseña que tú tienes que tener ya que es una contraseña bastante segura para finalizar le voy a dar aquí el botón de cambiar contraseña y eso sería todo lo que tendríamos que hacer ya de manera instantánea tenemos cambiada nuestra cuenta pero antes nos dice lo siguiente para confirmar necesitamos el código de activación que nos han enviado a nuestro email entonces vamos aquí a nuestro correo electrónico y vamos a colocar este código de confirmación rápidamente también les voy a mostrar cómo conectarse a esta cuenta directamente desde tu meta trader 4 para que puedas realizar tus operaciones perfecto aquí tenemos todos los correos de roo forex ya que es el broker en el cual nosotros nos hemos registrado vamos a elegir el primer mensaje y aquí tenemos la confirmación del cambio de la contraseña este es el código entonces lo copiamos clic derecho copiar volvemos a la ventana de cambio de contraseña le damos al botón de pegar enviar y eso sería todo lo que tendríamos que hacer como pueden ver la contraseña ha sido cambiada exitosamente ahora si quieres cambiar tu contraseña investor tendrías que realizar el mismo paso de esta manera ya tenemos creada nuestra cuenta al cien por ciento antes de poder operar y solicitar el bono necesitamos en este caso verificar nuestra cuenta por lo tanto volvemos a la página principal de registro como pueden ver el registro ha sido de manera exitosa y lo que nos falta aquí es verificar nuestros datos personales vamos a darle al botón de verificar datos personales se abre una nueva pestaña y dentro de esta pestaña nos dice lo siguiente nuestro email aún no está confirmado vamos a darle a enviar código automáticamente nos van a enviar un nuevo código a nuestro correo electrónico entonces vamos a volver al correo electrónico aquí tenemos la confirmación del correo del área de miembros copiamos nuevamente este código lo sombreamos le damos clic derecho copiar volvemos a la página principal y aquí donde dice introducir el código de confirmación clic derecho pegar y confirmamos nuestro correo electrónico y de esta manera ya tenemos confirmado nuestro correo electrónico el siguiente paso es la verificación de identidad y la dirección esto es muy importante ya que necesitamos subir un documento de identidad el documento de identidad puede ser tu dni tu licencia de conducir tu pasaporte tu carnet de extranjería en resumen un documento legal emitido por el gobierno de tu país que es lo que tienes que hacer le vas a tomar una foto por ambos lados y ese es el documento que vamos a subir dentro de esta sección también es muy importante subir la verificación de la dirección para lo cual vamos a necesitar un documento puede ser un recibo de agua luz también puede ser un recibo de alguna cuenta bancaria puede ser tu recibo de tu teléfono celular o del teléfono del internet de cualquier servicio público donde figure obviamente tu dirección y tu nombre es muy importante que el documento con el cual vas a confirmar la dirección de tu casa esté a tu nombre y también tiene que figurar la misma dirección la cual figura en tu dni en tu pasaporte en tu licencia de conducir o en el documento de identidad que tú vas a enviar en este caso vamos a dar al botón de pasar la verificación para poder proceder con la verificación como puedes ver aquí lo que tenemos que hacer simplemente es rellenar todos estos datos por lo tanto yo lo voy a rellenar rápidamente en primer lugar colocamos el nombre tiene que colocar el nombre de cada uno de ustedes en la parte inferior su apellido eligen el género si son hombres o mujeres en la parte inferior la fecha de nacimiento los datos que tú vas a enviar deben de ser 100% reales y verídicos ya que si tú te equivocas o colocas algún dato falso no te van a verificar tu cuenta no te van a dar ningún bono y mucho menos vas a poder operar con este broker por lo tanto vamos a seleccionar la fecha de nacimiento en este caso en primer lugar vamos a seleccionar el año por lo tanto yo voy a seleccionar el año en el cual ha nacido esta persona lo selecciono rápidamente luego lo que tengo que hacer es seleccionar el mes así que vamos a seleccionar el mes rápidamente y por último el día que es el último dato que nosotros vamos a rellenar perfecto una vez rellenado todos los datos correctamente en la parte inferior tenemos que responder este pequeño cuestionario que dice es una persona políticamente expuesta si tú estás vinculado con el gobierno o tienes un cargo político entonces le pones a que sí y tienes que rellenar esto de manera correcta pero si tú no tienes ningún cargo político entonces no soy una persona políticamente expuesta le das a que no y eso sería todo luego la siguiente pregunta es usted una entidad sometida a la fatka vamos a darle al botón de no ahora el siguiente paso es seleccionar el número de documento de identidad o pasaporte por lo tanto simplemente todos ustedes tienen que colocar el número de su documento de identidad pasaporte carnet de extranjería o licencia de conducir el documento que ustedes van a enviar luego en la parte inferior nos dice emitido por aquí lo que tenemos que hacer es simplemente emitido por el gobierno de su país o en este caso vamos a ponerle gobierno del perú por último nos dice la fecha de emisión aquí lo que tenemos que hacer simplemente es seleccionar la fecha en la cual ha sido emitido tu documento de identidad de la misma manera vamos a comenzar con el año en este caso este documento ha sido emitido el 2018 luego nuevamente comenzamos con el mes y por último con el día eso es todo lo que tenemos que hacer verificamos que los datos estén correctamente rellenados y eso sería todo lo que tendríamos que hacer ahora por último vamos a seleccionar la nacionalidad que es lo que tienen que hacer obviamente seleccionan su país de cada uno de ustedes en este caso nosotros nos encontramos en perú por lo tanto vamos a seleccionar perú ya que somos de nacionalidad peruana y ahora sí vamos a cargar los documentos ok por lo tanto como pueden ver aquí tenemos la opción para poder elegir el documento de identidad aquí las extensiones de archivos que podemos subir son los archivos png jpg que son todas las fotos pdf png bueno en resumen cualquier foto y también un archivo pdf nosotros podemos subir para que puedan verificar esta cuenta por lo tanto yo le voy a dar al botón de elegir archivo y aquí simplemente voy a elegir el documento de identidad de esta persona como pueden ver aquí tenemos por lo tanto si no me equivoco no me va a permitir seleccionar ambos documentos así que primero voy a seleccionar el documento por la primera cara le damos a elegir y ahora vamos a darle nuevamente al botón de elegir archivo para ver si me permite elegir el segundo documento si no tenemos que hacer un pequeño truco que les voy a enseñar en estos momentos seleccionamos el documento por la cara posterior le damos al botón de abrir y perfecto sí que me permite seleccionar ambos documentos sin ningún tipo de problema entonces eso es todo lo que tenemos que hacer para poder verificar nuestra identidad fíjense que es muy sencillo ahora para terminar tenemos que verificar la dirección esto lo vamos a hacer de una manera muy sencilla como bien lo menciona aquí puedes escanear el documento o hacer una foto utilizando su cámara web cámara normal o cualquier tipo de cámara y esto es muy importante el documento no debe de ser menor a seis meses de antigüedad ya que si este documento tiene más de seis meses de antigüedad no te lo van a aceptar luego debe de figurar tu nombre completo la residencia actual la fecha de emisión del documento deben verse claramente bueno entonces lo que tenemos que hacer aquí simplemente es lo siguiente vamos a elegir qué tipo de documento nosotros vamos a subir podemos subir un contrato de arrendamiento una escritura de propiedad certificado de préstamos hipotecarios préstamos de garantía de valores escritura de compra y venta recibo de suministro eléctrico esto es lo más común que ustedes imagino que van a subir su recibo de agua o luz también el recibo de la compañía telefónica también pueden subir un recibo del teléfono del teléfono móvil del suministro de gas del internet de la televisión también la licencia de conducción póliza de seguro bueno tienen todas estas opciones así que imagino que cada uno de ustedes tiene mínimo uno de estos documentos en este caso yo voy a seleccionar el recibo de compañía de telefonía ok entonces selecciono este recibo luego tienen que seleccionar su país luego en la parte inferior seleccionan la ciudad en la cual ustedes viven por último en la parte inferior tenemos que colocar la dirección de ese recibo entonces colocamos la dirección rápidamente en la parte inferior tenemos que colocar el código postal y por último tenemos que elegir el documento ok entonces lo que tenemos que subir ahora es el documento en sí también es válido un documento que pueda tener cualquiera de las siguientes extensiones puede ser en formato jpg pdf png de hecho les comento algo en muchas ocasiones cuando nosotros queremos desencriptar un documento pdf buscamos en google esta palabra que se llama eliminar contraseña pdf y aquí tenemos varias opciones por ejemplo podríamos ingresar al primero que es desbloquear pdf eliminar contraseñas online esto para que se estarán preguntando en muchas ocasiones la empresa de telefonía o de internet o de tu teléfono celular nos envía nuestro recibo a nuestro correo electrónico como pueden ver yo tengo aquí varios recibos pero estos recibos están encriptados con una contraseña de hecho les voy a mostrar para que ustedes sepan de lo que estoy hablando bien este recibo ya lo había desencriptado pero quiero que sepan que es completamente válido que ustedes puedan subir un recibo como este de aquí que en este caso este es un recibo de el teléfono celular pero a lo que voy es que en muchas ocasiones vamos a ver recibos que están bloqueados por lo tanto en muchas ocasiones el recibo de nuestro teléfono celular de nuestra compañía de telefonía o del internet puede venir con una contraseña eso quiere decir que nos pueden enviar un pdf que en este caso es un documento con este recibo pero este recibo la gran mayoría de veces tiene una contraseña y esa contraseña suele ser nuestro documento nacional de identidad entonces para poder desencriptar esa contraseña lo que tienen que hacer simplemente es dirigirse a la página que les he mostrado se van a elegir el archivo aquí seleccionan el archivo que tiene esa contraseña por ejemplo yo podría seleccionar este archivo le voy a dar al botón de abrir ahora se está subiendo este archivo es muy importante que tú debas conocer la contraseña del documento ya que si no no te va a permitir desencriptarlo y es muy importante que tú desencriptes el documento si vas a enviar un documento pdf porque si no lo desencriptas entonces no van a poder verificarte ese documento perfecto como pueden ver ya se ha desencriptado este documento y vamos a darle a que prometo tener el derecho de edición lo seleccionamos damos a desbloquear pdf y ahora nos en este caso nos pediría introducir la contraseña a mí no me pide introducir la contraseña porque este documento no tiene contraseña entonces lo que tendrías que hacer tú sería colocar tu documento de identidad para poder desbloquear la contraseña y ahora sí cuando ya tengas el documento correctamente desbloqueado ahora sí puedes darle al botón de elegir archivo y como pueden ver yo en este caso tengo el recibo que es el último recibo que me han enviado que ya está desbloqueado no tiene ninguna contraseña entonces este recibo sí que lo puedo enviar a roboforex vamos a darle al botón de abrir y eso sería todo lo que tendríamos que hacer para poder finalizar simplemente le vamos a dar al botón de enviar y eso sería todo lo que tendríamos que hacer bien amigos al parecer en la sección de dirección no me permite colocar la dirección completa solamente voy a colocar lo principal y ahora sí vamos a dar el botón de enviar a ver si no me sale ningún error bien amigos como pueden ver los documentos han sido enviados y subidos con éxito entonces en dos días hábiles deberían de verificar esta cuenta cuando verifiquen esta cuenta vuelvo para poder mostrarles cómo solicitar el bono y también cómo poder realizar las inversiones dentro de este broker por lo tanto nos vemos en la siguiente parte de este vídeo bien amigos ha transcurrido exactamente dos días desde el momento que mandé a verificar mi cuenta con el broker roboforex usualmente suele demorarse entre no sé 12 horas a máximo 72 horas a que te verifiquen tu cuenta usualmente lo hacen de manera muy rápida en 12 horas o incluso menos pero estos últimos días por los masivos registros que hay dentro de este broker se han tardado un poco más pero eso no es ningún tipo de problemas porque como pueden ver en la cuenta que hemos verificado en la parte anterior del vídeo ya está verificada correctamente la dirección como también el documento de identidad cuando les verifiquen obviamente les van a enviar un correo de confirmación a su correo electrónico ahora para poder solicitar el bono de 30 dólares en cuenta real lo que tenemos que hacer es completar la verificación adicional de nuestra cuenta para lo cual nos vamos a dirigir a la sección de fondos dentro de la pestaña de fondos en la parte derecha tenemos la sección de fondos fondos adicionales y tenemos el bono de bienvenida de 30 dólares este es el bono que nosotros vamos a solicitar por lo tanto simplemente lo que vamos a hacer es darle un clic y como pueden ver de manera instantánea nos lleva a esta nueva pestaña donde tenemos el programa de bono de bienvenida de 30 dólares nos dice aquí que es su participación el programa de bienvenida ha sido rechazada por el sistema antifraude esto porque porque necesitamos completar todos estos requisitos para que de esta manera podamos obtener los 30 dólares que nos brinda el broker robo forex en primer lugar tenemos que verificar nuestro teléfono celular mediante un mensaje también tenemos que verificar esta opción de la cuenta bursátil también tenemos que realizar un depósito mínimo de 10 dólares con cualquier tarjeta visa o mastercard para que nos aprueben el bono de 30 dólares y por último se va a desbloquear ya el antifraude esto básicamente es un sistema antifraude que tiene robo forex para que de esta manera no entregue el bono de 30 dólares a cualquier persona sino cualquier persona lo podría solicitar incluso repetidas veces es por eso que el broker tiene este sistema de seguridad antifraude entonces lo que vamos a hacer en estos momentos es la verificación de nuestro sms le vamos a dar aquí al botón de no le damos un clic nos va a llevar a una nueva pestaña y como pueden ver aquí nos dice que nuestro teléfono celular aún no ha sido verificado que es lo que vamos a hacer simplemente es darle aquí al botón de verificar aquí nos aparece nuestro número de teléfono celular yo lo estaré tapando para poder censurarlo obviamente y le voy a dar al botón de confirmar ahora simplemente esperamos unos cuantos segundos a que nos llegue este mensaje y efectivamente ya me ha llegado este mensaje con un código donde lo único que tengo que hacer es introducir el código en esta sección y vamos a darle al botón de confirmar y como pueden ver la confirmación ha sido verificada exitosamente ahora si le damos al botón de cerrar y ya nuestra cuenta está verificada al 100% podemos cerrar esta pestaña y ahora si vamos a darle al botón de recargar esta página y como pueden ver la verificación del sms ya ha sido completada correctamente bien una vez realizado este paso lo único que nos faltaría sería realizar un depósito con la tarjeta bancaria yo en este caso no lo voy a hacer porque la persona que es dueña de esta cuenta lo va a tener que hacer con su propia tarjeta yo ya tengo una cuenta en roboforex simplemente este vídeo es para poder mostrarles el paso a paso para que ustedes puedan solicitar el bono de 30 dólares y sobre todo puedan crear y verificar una cuenta adecuadamente con este broker ok entonces una vez que todos ustedes ya tienen todas estas opciones dentro del programa de bono de bienvenida tienen aquí la opción en sí tienen aquí la opción en sí en la parte inferior tienen la opción en sí de manera instantánea ya les van a dar este bono de 30 dólares en cuenta real ok entonces dependiendo de la cuenta a la cual tú hayas depositado si en este caso tú has depositado los 10 dólares en esta cuenta de aquí por ejemplo aquí ya tenemos una cuenta que es la cuenta que hemos creado al principio de este vídeo entonces para poder solicitar el bono el único requisito que me pide es realizar un depósito mínimo de 10 dólares tú podrías realizar un depósito incluso adicional yo te recomendaría por lo menos depositar 100 dólares en adelante y de la misma manera te van a dar 30 dólares gratis pero si aún no cuentas con los 100 dólares podrías depositar la cantidad mínima de 10 dólares y de la misma manera te van a dar el bono de 30 dólares en cuenta real ahora sí para poder finalizar este vídeo quiero mostrarles cómo poder conectarnos a nuestra cuenta real en la plataforma de meta trader 4 que es lo que tienen que hacer muy sencillo nos vamos a dirigir aquí a la sección de trading obviamente ya todos ustedes tienen que tener la aplicación de meta trader 4 correctamente descargada en su teléfono celular ya sea android o ios vamos a abrir la aplicación rápidamente en este caso como pueden ver yo estoy operando dentro de esta cuenta esta es una cuenta pequeña en un broker llamado ic markets y aquí tenemos 80 dólares de beneficio de hecho tenemos varias cuentas operando y quiero que presten especial atención aquí también tenemos una cuenta en el broker roo forex que es el mismo tipo de cuenta que les enseñado a crear esta cuenta tiene un capital de un poco más de 2 mil dólares y fíjense las ganancias que tenemos en estos momentos llevamos operando solamente con el par bitcoin y llevamos más de 700 dólares de ganancia esto en el equivalente a bitcoin equivale a unos 700 dólares y esta es una ganancia de una semana entonces este tipo de cuenta es el que les he enseñado a crear cómo tienen que hacer todos ustedes para poder conectarse muy sencillo se van a la parte superior le van a dar aquí al botón más ok le vamos a dar un clic ahora vamos a darle a la pestaña que dice conectar a una cuenta ya existente y aquí lo que tenemos que hacer es introducir los datos de la cuenta a la cual nosotros hemos depositado en primer lugar tenemos que buscar el servidor en este caso a mí me han asignado el servidor llamado roo forex voy a escribirlo rápidamente aquí lo tenemos roo forex pro cent 3 ese es el servidor que en este caso me han asignado a mí que es lo que tengo que hacer muy sencillo simplemente le voy a dar un clic a este servidor luego tengo que poner el logo recuerden que si se olvidaron alguno de estos datos sus datos estarán directamente en su correo electrónico ya que ahí tienen todos los datos de inicio de sesión y luego en la parte inferior vamos a colocar la contraseña que bueno la contraseña que he colocado es una contraseña simplemente para poder mostrarles cómo colocarla correctamente entonces voy a darle aquí al botón de iniciar la sesión y si colocaste los datos correctamente deberías de conectarte a tu cuenta sin ningún tipo de problemas perfecto como puedes ver ya estamos conectado a esta cuenta tiene actualmente cero de balance en bitcoin porque recuerda que todas las ganancias las vas a obtener en bitcoin al igual que tengo yo mi cuenta real aquí directamente en el broker roo forex ahora vamos a dirigirnos a la pestaña inferior a la pestaña de trading vamos a darle un clic y como pueden ver actualmente tenemos un saldo de cero cuando ustedes realizan su depósito en este caso lo que tienen que hacer es realizar un depósito de mínimo 10 dólares en cuenta real usando esto es muy importante cualquier tarjeta visa o mastercard les van a dar los 30 dólares completamente gratis en el equivalente a bitcoin esto es muy importante ok les van a dar en el equivalente a bitcoin y van a tener todo este balance en esta cuenta si ustedes generan ganancias sobre estos 30 dólares ya sean 100 dólares ya sean mil dólares o la cantidad que tú puedas generar con este bono que te dan entonces lo puedes retirar sin ningún tipo de problemas ok chicos por lo tanto si tú depositas 10 dólares y te dan 30 dólares de bono tendrías un total de 40 dólares para que puedas operar en los mercados financieros así que chicos de mi parte sería todo por este vídeo espero que les haya gustado y sobre todo aprovechen esta tremenda oportunidad que tienen con el broker robo para poder solicitar este bono de 30 dólares en cuenta real con un depósito mínimo de 10 dólares recuerden que estamos hablando de uno de los mejores brokers por no decir el mejor broker que existe hoy en día para poder operar en los mercados financieros conmigo será hasta un próximo vídeo cuídense mucho les dejo un fuerte abrazo la mejor energía como siempre y nos vemos en un próximo vídeo chau